Ya estamos dejando nuestra casita por un mes Miren como dejamos la nevera Vacía, solo agua y luz Por cierto, tengo sed, ya Buenos días familia Balu Buenos días Yo por fin, bueno, ¿la puedo decir que llegó el día? No, todavía no ¿Les dice que no? No, les dice que no, pero yo siento que sí porque ya nos estamos yendo de nuestra casa Vamos saliendo hacia Caracas para hacer esta día ya del día de hoy Y mañana en la tarde salir a Maiketía porque el vuelo de nosotros es a las 8 de la noche Mi papá nos va a llevar hasta Caracas, ahorita son las 6 y media de la mañana Ya tenemos todo listo, a ver, a ver, a verte Wow Está súper cool Y mi papi, mi hermosísima bella, se va a quedar con los abuelitos Hicimos un bolsonado por irnos a Caracas Pero es porque ya no teníamos dónde meter que si la ropa que nos vamos a poner Y otras cositas Estas son las cosas que quedaron aquí que si Pan, zanahorias, papas Y eso se lo vamos a llevar a mi mamá para que lo utilice durante esta semana Y ya, estamos listos Oficialmente vamos saliendo de nuestra casita Vamos para Caracas Ay, comienza nuestro viaje No puedo creer que lleve el día por fin Oh Dios, que podemos en estas mochilas Así quedo, esperemos que pase todas las pruebas de seguridad Que no nos lo vayan a mandar a quitar algo Y que no tengamos que pagar nada adicional Con el favor de Dios Así quedo en la mía Sí Listo O sí Europa Europa O sí ¿Cómo te sientes, amor? Estoy emocionada y estoy con miedo ¿Tienes miedo? Sí, me está pegando como el... El sustico El sustico de que nos vamos Qué miedo Llegamos aquí a casa de mis papás Y nos vamos a ir en aquel carro En el carro de mi mamá Hola Comenzó el vlog ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y tú? Hola Comenzó nuestro vlog Buenos días Feliz para que vayan a disfrutar ¿Me puedes explicar por qué tú estás haciendo alepa con guantes? Me dan a la suena Bueno, está bien, mami, está bien ¿Qué? ¿Este es nuestro desayuno de hoy? Bueno, unas empanaditas voy a hacerle Mmm, rico ¿Y tú cómo te preparas? Yo, para conducir Sí Bien, eso 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 te afeitaste, está suavecito Cuídame a la niña, por favor No me la pierdas de vista Por favor Ok Que coma bastante Que coma Ay, mi pupi Ay, mi pupi Ay, no hay la salud Ay, viste Ay Ay Ay, mi maizoleta Yo te iba a llamar por videollamada En otro momento Oye, ¿te me ves? Te lo prometo Chao, mi mamí Chao, mi mamí Mami, lo siento Pero nos vemos en otro momento Rapidito En un momento Chao, mi chistina Ay, mami Yo te voy a extrañar mucho Pero nosotros ya volvemos En un ratito rápido Eso se te pasa rapidito Eso se te pasa rapidito Y ni siquiera te vas a dar cuenta Porque te vamos a llamar por videollamada Y tú nos vas a ver Y nos vas a escuchar No, no, no Ya llegamos a Caracas Llegamos a buscar a mi abuelita Que nos vino a despedir Está un poquito estresante el tráfico Y sobre todo las motos Pero el clima está bien fresquito Abuelas, están más chiquitas Sí, no están creciendo No, mi vida Mira nuestra camarita Ay, qué es esto, cómo está Qué bien Qué bien Qué brillo, ¿no? Está linda Hermosa Mira, es aquí Esta es la cámara Hermosa Es hoy, es hoy Qué emoción Ok Son las 9 y media de la mañana Y nuestro vuelo sale a las 8 de la noche Así que hoy va a ser un día bastante largo Largo Llegamos mañana a las 10 de la mañana A Madrid Y nosotros chingue chingue con la maleta Qué pequeño, qué ligero Y vamos a hacer un pequeño cambio rápidamente Porque la verdad es que nuestro pasaje de aquí a Madrid Se incluye el equipaje completo Y si compramos cosas allá Y nos queremos traer cositas Nos queremos llevar una maleta Adentro de otra maleta Y esa maleta, la de afuera Nos la va a prestar mi tía Y aquí está Es esta que está aquí Entonces lo que vamos a hacer Es meter nuestra maleta pequeñita En esta maleta Lo que significa que vamos a llevar una maleta en bodega Así que creo que vamos a aligerar un poco nuestros bolsos Porque tenían todo esto En Madrid vamos a dejar esta maleta grande Esperándonos a que volvamos de nuevo Y si traemos cosas, si compramos cosas Entonces la utilizamos Son más monos Llevan hasta movidos De todas las roditas Y muñequitos No quería traerse el Luigi Pero yo le dije que sí Al final acepto Ahora sí llegó el momento Vamos caminando al aeropuerto Sí, es hoy Es hoy Yo estoy un poco nerviosa Ya le bajé un poco a mis nervios Y estoy ahora más emocionada que nerviosa Yo tengo como un espacio en el estómago así como raro Me siento raro Pero todo bien Todo bien Estoy tranquila Ay, qué lindo el piso Lo grabaré Teníamos tiempo Sí Tiene tiempo La última vez que viaje fue Yo en el 2018 Hacia Bogotá Y yo 2014 de Punta Cana Mi viaje de graduación inolvidable Esta es la aerolínea con la que nos vamos Plus Ultra Y Luis está preguntando Qué tenemos que hacer Cuál es la cola Listo, gracias Hacia el otro lado El señor me dijo que el check-in Es a partir de las 3 de la tarde Llegamos a las 2 Así que estamos súper bien Y nos dijo que es hacia el final del otro lado Debes estar súper feliz de haber llegado tan puntual Obvio Una gente puntual Una gente que no se queda Tenía demasiado tiempo que no estaba acá en Mayquetía Acostómbrate ¿Qué? Acá está Hola Oye, ¿en qué no es ese niño? Me encanta Ahorita estamos buscando para embalar la maleta No teníamos candadito Eso fue una de las cosas que nos faltó Igual el embalaje de la maleta Es mejor y mucho más efectivo que el candadito Luis vio que costaba 10 dólares Voy a negociar porque creo que vio uno en 8 Preguntó en uno y dijeron 10 dólares Pero también vio otro en 8 dólares Así que el de los 8 dólares Cualquier ahorro es importante 2 dólares, una güita Qué risa que Es verdad Qué risa que cada rato dices Cualquier ahorro es importante La frase del viaje Cualquier ahorro es importante 8, vamos 8 Campeón Pagó 8 ¿Cómo te enseñó Carla a mi hermano? ¿Qué? ¡Demonios, Jimmy! Son las 5 Son las 5 Son las 3 y 13 Y ya abrieron la puerta Ah, ¿por qué dijiste 5? ¿Por qué? Porque dice 15 15 Ya abrieron el acceso Ya están empezando a pasar las personas Como llegamos temprano Estamos muy cerca de la De la taquilla Es como 20 personas por delante Así que estamos súper bien Ya la cola está súper larga para allá Llega la escalera mecánica Qué fuerte Sí ¡Ay, que emoción! ¡Listo! Ya tenemos nuestro boarding pass Vamos caminando hacia migración Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga con bien Cuídate mucho Gracias No me extrañes tanto Dios te bendiga mamá Dios lo bendiga Dios los cuide y los protege La Santísima Dios me los cubre con su mano Amén Amén, gracias Bueno, chao Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga y me los cuide Amén Amén Bueno, mosca Con los 5 sentidos puestos Seguro Dios los bendiga A veces cuando llegue Nos ven para ver la televisión Ahora sí Ay, mi papá está allá atrás Chao, papá Hola Sí Ya pasamos migración Ya pasamos migración, todo bien Ya estamos en el aeropuerto En el... ¿Cómo se llama esto? Duty Free Ya estamos en el Duty Free Bueno, vamos a buscar la puerta Para estar cerca de nuestro vuelo Nos hicieron quitar los zapatos Y todo el mundo se iba a morir Porque el olor a pecueca de Luis Es muy fuerte Las patas de Luis iban a matar a todo el mundo ¿A mí o la tuya? Siento que estoy hablando bien bajito Y como que mejor nos ponemos el micrófono Sí, ahorita vamos a probar con el micrófono Y a esperar porque son las 4 y media Y el vuelo sale a las 8 Pero tengo entendido que empezamos a abordar A partir de las 6 de la tarde Y tengo mucha hambre Porque no almuercé bien Vamos a ver qué comes tú también Podemos decir esto todo de nuevo No, no entiendo Lo volveremos a intentar en... En otra vez En Madrid Estamos buscando el CHM Pero que va No lo conseguimos aquí tampoco Lo dije que ¿Pero qué será que está descontinuado? Y la muchacha y que No, es que no he llegado Puerta número 23 Vamos caminando hacia allá Yo te iba a decir ¿Cómo sabes? A mí con qué andas llegando Tú con tu representante Ay, sí Ahorita cuando estábamos Haciendo la migración Dijeron como que Luis Chacón Póngase para la foto ¿Dónde vive? Valeria Márquez Le sellaron el pasaporte Y arranco Puede pasar, no hay problema Y entonces él me dice Es que yo soy tu representante Parece que no te preguntan nada Ni siquiera te tomaron la huella Yo creo que él estaba como distraído Estaba apurado Pero cómo no me van a tomar la huella Estaba apurado porque se quería ir Y yo no le iba a decir Mire, ¿y qué? No me va a tomar la huella No me va a tomar la foto No, yo no No, yo no Venimos a comprar un pancito Porque Valeria se está desmayando del hambre Es como estilo Subway Pero se llama Mr. Sub Lo se llama Mr. Sub Y compré de Teriyaki Este pancito de 15 centímetros Costó 8 dólares Había unos de 6 Pero eran como de jamón Y este es de pollo Y agüita ¿Te gustó? Sí Es muy bueno, ¿verdad? Sí El pancito es jovecito Oh my god Yo te tradujo Acabamos de despegar No grabamos mucho Porque justo estaban como Cargando de gasolina el avión Y nos regañaron Vieron que no podíamos usar cámara Ni cosas electrónicas Admito que eso me dolió Porque yo estaba deseando Grabar la entrada al avión El túnel que entras al avión La puerta La puerta de embarque Y grabar cuando íbamos a buscar Nuestros asientos Pero no sucedió No pueden sacar Ningún artefacto electrónico Los pasajeros A partir de este momento Pueden disfrutar De nuestro servicio De entretenimiento a gordo Y el wifi conectado Al servidor Incluso un transporte El wifi Les informamos Que este sistema No permite acceso a internet No permite acceso Tenemos 20 minutos Que despegamos Y no nos habían tocado Los puestos juntos El mío era el 45C Y el de ellos el 45D Separados por el pasillo Pero estábamos muy cerca Entonces Cada uno en pasillo El muchacho que yo tenía al lado Me dice Bueno, si quieres Yo puedo cambiar con ella No tengo ningún problema Y nos emocionamos Y le dijimos que claro que sí Y Valero se vino Para este lado conmigo Yo como que sí, sí, sí Dile que sí No teníamos los asientos asignados Porque el pasaje que compramos Fue una oferta Entonces no seleccionamos los asientos Y teníamos ese miedo Como de Capaz no nos toque juntos Efectivamente No nos toco juntos Casi, casi nos toca juntos Lo que pasa es que Nos dividía el pasillo Estamos muy felices En serio Este es nuestro primer viaje juntos Viaje en avión juntos En avión Exacto Que emoción Amor, te amo Vamos a esperar Para que nos dan de cenar Y les mostramos Ay, eso es lo que Luis Está pendiente Dice que se montó No tengo hambre No tengo hambre No tengo hambre Porque amortiguamos Con ese pancito Pero Quiero saber Que nos van a ofrecer De cenar Sí, sí No, pero es que Lo que está es pendiente De la comida Antes del pancito Me dijo No, yo no voy a comer Porque a mí me van a dar cena En el avión Así que Yo voy a esperar A la cena del avión Cuando nos montamos En el avión Dijo No voy a sacar todavía La laptop Porque ahorita Nos van a dar la comida Cuando prendieron Las luces de nuevo Dijo Ahorita nos van a traer Algunas bebidas ¿Qué vas a pedir Valeria? Es lo que está pendiente De que le van a traer La comidita Bueno, en ocho horas Llegamos a nuestro destino Madrid Madrid España No grites No puedo gritar Si puedes Pero aquí cerquita Ok Si Bueno Sobre viajar En Plus Ultra No tenemos pantalla Ahí está Nos dieron una almohadita Y una cobijita Son bastante pequeños O sea Sentimos como que Estamos un poquito Encerrados Bien normales O sea Por el precio Vale la pena Este vuelo Nos costó 700 euros 713 No 713 dólares Cada uno Fueron En total 1400 Los dos Ida y vuelta Caracas Madrid Yo quería comenzar A grabar como que Transiciones de TikTok Y videos de TikTok Que hemos visto Pero la verdad Es que me da un poquito De pena Espérate que Nuestro vecino Se duerma No Pero se pone de noche Apuesto pues Esta gente Si habla Desde que nos montamos Están diciendo cosas Hemos intentado grabar Como 45 veces Y siempre que le doy play Señores pasajeros La tripulación Empieza a hablar Y cuando ya se callan Ladies and gentlemen Llegó el momento más esperado Luis Alfonso Nos trajeron la Comidita Yo pedí el menú de pasta Me dijo que era pasta Con verdura Entonces me arriesgué Porque no tenía proteína Pero me gusta la pasta Entonces Tenemos por aquí Gracias a Dios Que yo no la pedí Porque no me gustan los guisantes Está súper caliente Y el mío Revelación Está increíblemente bueno O sea No lo he probado Pero se ve buenísimo Miren Es como un arrocito chino Y huele rico Un ponquecito Un pancito Y una ensaladita Pero Como mi arrocito Se ve más Bueno Lo vamos a compartir Llegamos Estamos en Madrid Que emoción Está haciendo frío Ya se siente Sí amor Está haciendo frío Son las 4 de la mañana En Venezuela Las 10 de la mañana En Madrid Llegamos súper puntual Y bueno Vamos caminando Hacia migración El tío se ve así Como bien gris Como bien oscurito Sí Está bastante nublado Es que está lloviendo Y como que estaba lloviendo Está Están lloviendo Ah sí Está lloviendo todavía Igual estuvo excelente El aterrizaje Excelente No se sintió nada La comida estuvo muy buena La atención estuvo excelente 10 de 10 Cruz ultra Me gustó A mí también me gustó Y me costó muchísimo dormir Sí Muchísimo Valeria apenas tocó el avión Agarró Vimos 20 minutos De una serie Y se quedó dormida Y Luis solo descargó Dos capítulos Y yo lo había regañado Le dije Luis ¿Cómo es posible Que solo vas a descargar Dos horas Y son 8 horas de vuelo? Y solo vi 10 minutos Estamos en el aeropuerto De Madrid Barajas Luis Alfonso dijo que él no es flojo Que él camina Así que no se va a montar En la caminadora De esa eléctrica Tengo 8 horas sentado ¿Tú crees que quiero caminar? Sí, pero vas a pasar un mes caminando como nunca No pasa nada Te vas acostumbrando Como nos chequeamos de primeros Somos los últimos en recibir la maleta Ya estamos quedando casi solitos Ya tenemos nuestra maleta Ya salimos Ya pasamos migración Todo bien Tenemos una anécdota Y es que Nos advirtieron muchísimo esto Veníamos demasiado preparados Con el tema de los papeles Teníamos todo impreso Las reservas de hotel Los pasajes que habíamos comprado Todo, todo, todo Lo tengo impreso acá en mi bolsa Los estados de cuenta El seguro de viaje Nos pasó justo como en Venezuela Que estábamos pasando por migración La oficial Que nos estaba atendiendo Estaba como echando un cuento Con su compañero Fue como que nos vio No nos paró Nos vio Vio el pasaporte Selló Ya Y listo Tuvimos suerte Corrimos con la suerte De que ambos oficiales Tanto de salida como llegada No nos prestaron atención Porque estaban en su chisme ahí La oficial estaba pendiente del beta Y dijo Pasen, pasen Tomamos agua en unos bebederos Fuimos al baño Vamos saliendo Humberto, nuestro amigo Nos está esperando Para ayudarnos a salir de aquí Para darnos todas las indicaciones Y poder llegar a nuestro destino Aquí vamos en el carro de Humberto Que nos vino a buscar al aeropuerto Él es el novio De nuestra amiga Laura Compañera de flamenco De Valeria Y ellos son sus hermanos Hola Hola ¡Qué emoción! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Dejárate como que nosotros! ¡Hola, Michi! ¡Qué emoción! ¡Patty, qué hermosa estás! ¡Está bellísima! ¡Estás muy bella! Salió súper puntual Y llegamos súper puntual No dio calor ni nada Todo bien Yo dormí como 6 horas. Dejo nada. Con la de dormir todo el viaje. Es que Patricia explique qué es eso. No, yo no voy a explicar. Dale, Pati. Dale, Pati. Para que se haga en YouTube. Este es el estadio metropolitano, el del equipo... Atlético de Madrid. Mi novio es... Es fanático. Sí, es del equipo del Atlético de Madrid. Así que he venido yo un par de veces ya también a Juegos. ¿Y qué tal es? No es brutal. Se ve yo por fuera. Sí, es muy, muy lindo. ¿Quién está por ahí? Mira dónde está. ¡Patricia! Pásame. Permiso. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, Patricia es muy chiquita! ¡Para mí, mira! Mira, se hizo pipí aquí. ¡Ven, bájate que te hace pipí! ¡Muy chiquita, mi amor! ¡Ay, Patricia, la quiero saludar! Es increíble mentirilla. Mira, se me movió. Y me la emoció sola. Mi hijo se hizo aquí un poquito. Es que... Es que no se puede controlar. Bueno, ya después de que la saluden ya se deja hacer. No la estamos saludando porque Patricia nos dijo que se hace pipí. Pero es que se hace pipí. Bueno, si ya se hace pipí. ¡Ven que saluda la ya! Da igual, ya sé. ¡Hola, lunita! ¡Saluda el amor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Hola, lunita! ¡Hola, lunita! ¡Hola, lunita! ¡Hola, lunita! ¡Ay! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, no puede ser, Patricia! ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡No, ya lo se está haciendo! ¡Ay, lunita! ¡Te hiciste! ¡Ay, me da mucho besito! ¡Me da mucho besito! ¡Me da mucho besito! ¡Ay, me da mucho besito! ¡Esa niña! ¡Ay, le gusta los besitos! ¡Sacciones regaladas! ¡Qué pasada eres! ¡Eso es el perrito guardián mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me da mucho besito! ¡Me da mucho besito! ¡Ay, no! ¡Le están dando mucho besos! ¡Pues me da mucho besito! ¡Ay, lunita! ¡Huele rico! ¡Ay, qué linda! ¡Esa perrita! ¡Mírala esa pancita! ¡Primera tarea del día! ¡Conseguirnos un chip para tener internet y datos! Y poder utilizar los papas y los GPS Salimos, Patricia nos indicó que... Aquí está la puertica ¡Ah, está la puertica! ¡Chuu! ¡Cuidado con la calma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya me está dando alergia Un segundo aquí No tenemos ni dos horas aquí en Madrid Y ya vas a empezar con las alergias Es que está haciendo bastante frío Pensé que no iba a hacer tanto frío ¡Oh, Dios mío! Estamos caminando por un parquecito Primera vez, primera caminata en Europa ¡Qué emoción! ¿Cómo es que haces tú? Es eso Esa es mi señal Mira, y ya estoy hablando toda tapada, ¿viste? Amor, por favor, contrólate ¡Ay, qué cosa tan linda este parque! Controla tu... Controla tu cuerpo ¡Qué bonito, amor! Muestra el parque Estamos en una zona de Madrid Que se llama Leganés Acá es donde vive nuestra amiga Patricia Vamos a quedar acá el día de hoy Sí, porque nosotros pagamos un hotel para hoy Para así tener la reserva de hotel confirmada Y que en el caso de que nos la pidieran en migración Tener confirmado el hotel También podíamos hacer una carta de invitación de Patricia hacia nosotros Pero todo el trámite y enviarlo a Venezuela Porque tienen que enviarlo como notariado Nos iba a costar como 80 euros más o menos O capaz más Y quedarnos en un hotel Nos costó 50 euros Y dijimos Bueno, vamos a hacerlo así Cualquier cosa nos quedamos en el hotel Y listo Pero como está un poco alejado de casa de Patricia Decidimos hoy Ya no se puede cancelar Porque ya se pagó Y se podía cancelar Era el día de ayer Igual como nosotros necesitamos pasar por migración No podíamos cancelarlo Porque es un requisito que te piden Para poder ingresar al país Claro, como les contamos Nosotros no nos pidieron nada Pero puede que te lo pidan Entonces hay que tenerlo Mejor tenerlo y no necesitarlo Que necesitarlo y no tenerlo El punto es que decidimos como que no quedarnos en el hotel Y hoy nos vamos a quedar en casa de Patricia Así también como que es más fácil para nosotros Que ella nos explique Que ella nos guíe Que nos lleve Que nos traiga y así Este es el centro comercial que está muy cerca De donde vive Patricia Ay, corre, 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 corre Ajá, está en verde Y se llama Parque Sur Vinimos a comprar el chip aquí La línea telefónica Capaz comemos aquí también Hola Estamos en Orange Vinimos a comprar una SIM card para nuestro teléfono Para poder tener Datos móviles Tanto acá en España Como en los otros países que vamos a visitar Entregue mi pasaporte para tomar mis datos Y ahorita hacemos el par Dos cosas La primera Tenemos línea Ya tenemos datos móviles Ya podemos comunicarnos Llamadas nacionales acá en España Y tenemos internet En toda la Unión Europea Nos costó 25 euros El chip que compramos Tiene como 100 GB acá en España Y como 25 GB en toda la Unión Europea Es suficiente para todo el tiempo que vamos a estar Salió un poquito más cara que las otras Compañías telefónicas Pero Se sentíamos como más confianza con esto Porque habíamos visto reseñas Y personas en Youtube Que utilizan esta Esta compañía Compañía Y por ejemplo La de Movistar costaba 10 euros Es bastante la diferencia No nos dio buena espina No sabemos que tal Es la compañía como tal Porque las personas que están acá Que conocemos Ninguno nos recomendó Movistar Todos nos recomendaron una Que se llama Digi La tienda A la que fuimos acá No tiene para ventas prepago Solo pospago Y no nos funcionaba Una hora que tenemos En el centro comercial Y ya Luis Me ha porfiado como 100 millones de veces Y ahorita justamente Me sentí súper súper feliz Porque le gané La muchacha que nos atendió En Orange Orange como le dicen aquí Obviamente Era venezolana O sea Se le notaba muchísimo Y Luis y que no Me supo engañar Con el tema de las palabras Con el acento español O sea Porque por ejemplo Aquí dicen Yo digo Gigas o Gigabyte No sé Aquí ella me dijo Gigas Y yo dije Ah ok, ella es española Ella es española La muchacha era Gocha Tenía el acento súper súper marcado Y él le dije No, 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 ella es española Porque ella dice Gigas Que ella dijo No, allá en Venezuela Y después fue que yo le pregunté Y le dijimos Él es de Venezuela, ¿verdad? ¿Qué Luis me dice? Valeria ¿Tú crees que todo el mundo aquí es venezolano o qué? Porque ya antes le había dicho Creo que esta muchacha que nos atendió también es venezolana Y me porfió Pero adivinen qué Gané La pegaste en la segunda Pero la primera creo que no La primera también era venezolana Solo que decía Gigas Marico, vamos y le preguntamos Vamos y le preguntamos Vamos y le preguntamos Y confirmamos acá No le voy a preguntar Me compré este ring Este me lo compró una vez Es morado Morado Y te lo pones Sí, me lo puse una vez Bueno, me lo puse para ir al concierto de Coldplay ¿Fuiste al concierto de Coldplay? No, pero me gustaba Coldplay, estás loco Estoy flipando, amigos Estamos en una tienda que se llama Primor ¿Cierto? Que es todo de maquillaje y es mi sueño y estoy Flipando Materializando cómo será Valu en unos años Materializando cómo será la tiendita de Valu en unos años Materializando no Visualizando Visualizando Ya, espérense Esto es lo que más me gustó a esta hora es esto Nos vamos a llevar todos los días Me la sentí aquí para decir Nos vamos a hablar Ya me toqué demasiadas personas en ese Cuidado En esa parte Mi primera vez en un Sephora ¿Qué tal? Sí, claro, es mi primera vez Qué emoción Veamos, amor Veamos a ver si está la paletita que quiero que me regales La paletita de Patrick Ta El sellador de Charlotte Tilbury Ay, ¿me lo puedo poner? Sí, ese de Coca Para ver Huele delicioso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Quiero pedirle ponértelo a hacer para arriba ¿Ese de quién, Pau es? De México De México Aún dijo se fuera kit el espejo mira esto cuál es la broma que con esto que esto que todo el mundo dice que soy lo más rico que exista pues no sé qué es no sé cómo es placer pues es buenísimo la coco es que se llama sol de janeiro de pistacho y caramelo salado y que huele a coco claro que la pregunta es porque todo el mundo las personas que sí valeria las tendencias y que patricia antitendencia ya marica te hace una cosa siento las cejas pegadas no quedaron bellísima me encantaron ay esa es la benetín yo digo y feo pero es que las cosas de los labios y no me las quiero probar a los labios exacto persódicas a de los labios terreno hay el hula hay una versión de versión pirata 40 dólares cuesta el hula pero hay una versión eso se llama una versión económica de un producto esto es yo soy la versión económica de los productos valería que me gusta no la versión económica en realidad son la tiendita de balón hemos descubierto el perfumes y el lujo chm 76 euros pero ya sabemos que lo hay cualquier cosa lo compramos aquí antes de ir el pan es que el prezado o sea que por eso te pintan los pelos curso de maquillaje en sepola pudiera trabajar fácilmente en sepola ya yo me estoy durmiendo Me quedé sin voz Tenemos 6 horas en Madrid Y ya Vale no tiene voz Se siente mal Le duele la nariz, le duele la garganta Creo que soy 100% del trópico ¿Dónde está mi caribito? No, mentira, me encanta, está rico Pero quisiera mi voz de vuelta Vinimos a comer sushi en un lugar con pati Que nos trajo Estamos en un restaurante que se llama Sibuya Es un restaurante de sushi Estamos esperando a Alberto y Laura Que también van a comer con nosotros Estamos todos los amigos juntos Sí, qué emoción, qué lindo Tener antojo de sushi y que te sorprendan con Sibuya Gracias Pati por la sorpresa Las bienvenidas de tu perro No entiendo Las bienvenidas de tu perro Ah, me encanta Que te sean la última pieza de sushi Sí, sí, sí Te toca El es José, el novio de Pati Está aquí con nosotros Estamos esperando a las demás personas Para empezar a pedir Segundo reencuentro del día Amiga Amiga Ya vio el primer video ¿En serio? Sí, en serio Ay, qué fino, gracias Y el video empacando Salud Salud ¿Qué tienes que hacer sobre la cerveza? Está buenísima Sabe como una polarcita, como una negra ¿Para ver? No, pero es que ya la negra no es negra O sea, la polarcita no es negra La que es botella negra pero la cerveza no es negra Ah, botella marrón Eso Eso Es una vaina absurda que te sepa todas las cervezas Sí, yo ya Sí Sabe como polarcita Sabe a la polarcita de botella marrón Miendo toda esa vez el refresco de timón Exacto Con alcohol Con alcohol Ah, esto sabe a Briseis Exactamente Tan dulce como la Briseis Nosotros nos casamos con Zulia y con Azul Yo con Zulia la amo Y aquí da 5.5 Ah, bueno, es una verde Es como una verde Es como una verde Sí Pero todas normalmente son así Todas Ah O sea, aquí no es que te tienes que tomar una caja para rascarte No No, con un sit-pac Bueno, te pones El cuerpo te va acostumbrado A ver, yo con 4 ya estoy Ya estamos en casa de Paty La comida estuvo Increíblemente buena O sea, buenísima, buenísima Los precios estaban como que por sushi Como unos 13 dólares en promedio Sí, en promedio Oh my God Estaba demasiado bueno Y todo el show, toda la cosa, nos encantó Está haciendo un frito Está haciendo un frito Para nosotros fuerte Como unos 11 grados estamos Ya son las 11 y 42 No se ve nada, gracias Ay, mi mamá, me está llamando que está haciendo un pedido de la tienda Por hoy estamos listos, estamos muertos Sí Vamos a descansar para mañana recorrer Madrid Así que ya saben, suscríbanse a nuestro canal Que a partir de mañana es que vamos a comenzar nuestra super aventura Bueno, esto fue una aventura hoy también Pero hoy fue más día de aeropuerto y todo eso Denle like, suscríbanse y denle a la campanita por aquí Exacto Chao Chao, hasta mañana Chao ¡Gracias!